¡Snedder! ¡Snedder! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos... no Conquistadores de logros Conquistadores de logros Con la mouse y con Snedder donde me muera ¡Uy Dios mio! Voy a buscar comida Dios mio Recién acabo de abrir el servidor y Snedder me esta esperando lo de siempre y Snedder me espera a mi para ponerse a hacer cosas ¿No es lindo? Siiii Vale Voy a recoger mis cultivitos Acabamos de hacer un video y les doy las gracias chicos, ya somos un directo ¿Ya somos cuantos dijimos Snedder? 339 algo asi 245 Eso ¿Qué te pareció eh? Me parece excelente Bueno... El tema... Van a ir mis cultivitos ¿Te dijiste que no te gustaba este bar? Ah por cierto chicos, hicimos unas modificaciones en el bar... Puedo preguntarte por qué moviste... Me acabo de joder todos los cultivos que genial... ¿Y el baño Snedder? ¿Qué pasó con el baño? ¿Qué baño? ¡Ay mis cultivos! Ahora vamos Snedder ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Bloque? 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 ¿Y tú? Espera, 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 espera... Acabo de cagar los cultivos de una manera Yo voy a buscar ovejas Voy a ver los cultivos porque esto ya me suena mal Por cierto chicos, si ustedes ven que me levanto y... digo, mmm, hay olor a quemado es porque me tuve que... No tengo luz en la mitad derecha de mi casa, ¿vale? En la mitad trasera vendría a ser de mi casa ¿Los cultivos? Ah, ya están En la mitad derecha de mi casa Por cierto, voy a fijarme... ¿Hace cuánto que estás tú en el servidor? Hace un rato... Hace un buen rato... desde que empezamos directo Ah, entonces... Uy, pero... que te tengo buenas noticias 15, 16... 17 ¡Lamados! ¿No entiendes el significado de esto? Eh... 57... Mira... Y... ¿Me ves? Un stack... ¿Qué? ¿No ves las putas puertas? ¿No ves las putas puertas? Un stack... y dos de... eh... de cactus, ¿qué te parece, Nedra? Yo tengo... casi tres stacks de... semillas ¿Es Nedra? ¿Aquí adentro ve un pollo? ¿Tú lo mataste? ¿Dónde? ¿Aquí adentro ve un pollo? Ah, ven, ven, ven... Mientras que estuve explorando... Ve... 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 ¿Qué pedazo de asus? ¡Najos únicos! ¡Najos y oscitos! Tengo un huevo de... y... si... y... yodos... y... bien colgados! Mira, y si nos la llevamos para casa Si, necesito slimes para eso Ah, ¿encontraste pantano? No Hola Bueno ¿Qué hacemos con estos? ¿Me ves? Yo que sé No, no los mates, eh, espera ¿No era que teníamos... ¿Hay ovejas por aquí? Mira, hay una oveja Si no sabes que podemos hacer Acá hay una oveja, mira Y allá hay más, mira ¿Dónde estás? La pregunta es tú, ¿dónde estás? Ahí Ahí hay una oveja Y allá hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Tienes trigo? En la casa Tres de trigo No hay nada ¡Ay! ¿Y eso? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿En Nether, qué hiciste? Yo no fui ahí ¿Cómo que fuiste tú, macho? ¡Caño, un rayo! ¿Pero tú viste los que están ahí enfrente? ¿En Nether, que me matan? ¡Ay, en Nether! ¿Pero por qué? ¿En Nether, qué metiste? ¡Nada! Eso... Eso no es normal Yo sé que esto de las actualizaciones sale Pero... ¿Por qué me salió enfrente de mi cara Cuando ya iba pasando? No, lo vi... ¿Tú viste que eran como... Cinco... Eh, bueno Espera que la hago yo Ahí, están muertos ¿Dejaron cosas? Me quitaste... ¡Oh! ¡Sí! ¡Dejaron cosas! Me quitaste los permisos, Nether ¿Por qué? ¿Qué dejaron? No tengo permiso para quitar la lluvia Ah, voy Tenemos un pequeño problema ¿Por qué aquí se espalgaron estos tipos? ¿Y tú viste lo de esto, Nether? Mira, mira, mira lo que me... Me dejaron un casco con... ¡Hola! Protención 2 Inrompibilidad ¡Me dejaste el casco, por favor! Respiración y afinidad acuática Míralo Acá en el agua A ver ¡Ay, no! Y cuatro huesitos ¡Eh, eh, eh! ¡Me eché el casco! ¡Hey! ¡Ya se le iba a quedar! ¡Qué hijo de puta! Voy para la casa Yo voy a ir a construir una granja No, eso lo hago yo Tú vete con tu bar ¡Ah, no! ¡Mira abajo! ¡Es negro! ¡Abajo, abajo! ¡Mira abajo! ¡Acá! ¡En la grita! ¿Viste los árboles? Sí, yo sé Lo plantaste tú, ¿cierto? ¡No! ¡Yo no fui! Estaban ahí Cuando pase ¿Qué necesitas? ¿Trigo, cierto? Por casualidades de la vida no hay... Ah, sí ¿Cuánto? Justo ¿Cuánto necesitas? Diez Hazte TP, Eder A verdad Te feo la pos Se me había olvidado de mis poderes Dale, señor poder Uy Quítate el trigo de la mano Bueno, atráelos si puedes Vete a hacer una granja rápido A ver, señoras ovejas, síganme Ah, si es por eso déjalas ahí Cuando tengamos la granja Las traemos No, no, tú construye rápido Que yo confío en ti No, sí, no te jodé Para eso necesito ladrillo Y no hay ladrillos ¿Qué ladrillo? Bueno, hazte algo para meter ovejas Bueno ¿Pero para qué? Porque quiero lana Joder Coge unas putas tijeras y ta Y ya Pues eso también Tiene razón Pronto las traeremos Pronto Cuando consiga slime Eh, granja ¿Estás buscando granja? ¿Es ese ruido? Para ¿De leche? ¡Ay, granja! Ojalá se fuera Ojalá salga ese equipo Por favor Ojalá En tu país se toma Lo del mundial muy a pecho Ay, me va a dar algo Me va a dar algo Yo estoy robando Porque el olor a quemado Se dan las empanadas Y no el piso Sobre el que lo puse ¿Sabes? No hay ninguna granja bonita Esta me gusta Es con un molino Ah, pero esta es con mods Esto es con mods Esto es con un molino ¿Se puede hacer un molino en Minecraft, eh? Si, yo se, pero Pero no, no, un molino, de verdad Ah, mira, podríamos hacer una granja de lana, pero, eh Tengo 34 de lana, eh Eh, tenemos que hacernos un creeper nosotros ¡El creeper! ¡Este creeper! ¿Qué momento tú me dijiste que ibas a hacer un creeper? En realidad, tú viste que los creepers se parecen Disculpa por lo que voy a decir Pero parecen penes verdes Es que sí, eh En realidad los creepers son verdes Pero, pero no son penes Bueno, parece Escucha, son, eh, los Exactamente esa es la figura Mira, hasta explotan y todo Puto guarro Yo puedo preguntar por qué salieron ovejas bebé y hay que... ¡Es River! ¡No sé de dónde, pero sacarlas de algún lado! ¡Llamas! ¿Sacas qué? ¡Llamas! ¡Ay, seguro que no tenemos! Sí sabes que las llamas en esta actualidad todavía no sirven para nada, ¿no? No, sí, ya sé, pero me encantan ¡Ay, escupa! ¡Escupa mi vida! ¡Ay, cómo me escupe! Por cierto, ¿quedaban las llamas? ¡No me acuerdo! ¡No! Cuero Y me voy para la casa A ver TPSM Eh Uy, que tenés Me sacaste el pernil miso hasta la próxima vez, a ver Uy Creo que esta noche no llego a casa, eh Salúdame a los niños ¡Uy! Mira, parpadeé Y yo estaba aquí Eh, tenemos que empezar a hacer lo que viene siendo lo del... Terminar el VAR ¿Puedes hacer mesas para... Mesas de pociones? ¿Venés? Ah, sí, ya sé Bueno Y ahora Ya voy, es Nedre Ok Necesito roble Está comiendo, chicos, eh Que no se note Esta granja me gusta No sé qué estás haciendo, eh Eh, ¿te puedes echar a dormir, por favor? Ahí está Listo, durmiendo, durmiendo me hallo Y quemando unas empanadas Que no se note Vale Ahí estamos En realidad, comiendo galletitas Haciendo empanadas Comiendo galletitas, comiendo yo me hallo Yo me acordé porque quería la gana Eh, comiendo, ay Ver, tomaste un pollo No preguntes, Nedre, eh Si vienes algo feo Fuera de la casa No preguntes ¿Por qué acabas de poner un pollo? No, yo no sé Eso está desde hace rato por ahí volando Hola ¿Puedes conseguir flores rojas? Ya son en el, en los cobres Tenemos un montón de cactus, ¿sabías? ¿Cómo era la granja? Acá está Joder, tengo que gastar madera No, lo siguiente Vale, eh, a ver Céntrate la mano Necesito tinte rojo o negro O algún tinte Algún tinte Es que, alguna mierda Pero que había, que haya La pila azul y mira Uno, dos, tres Dos, tres Uno, dos, tres Uno Uno, dos Tres Cuatro Cinco ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se tinteaba la lana de ajo? Cuatro, cinco Uno, dos Tres Cuatro Tres Cuatro Cinco ¿Cómo, cómo, cómo? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Uno, dos Tres No tengo más Más alfombras de azules Que cabezas Eh, la moza Acá estoy viendo flores rojas Bueno, ya fue Lindo Pero Tres Tres Telas Me hace decir No puedo Tres Cuatro Cinco Seis Dejamos dos de campo Y por acá irían las bañetas Uno, dos Tres ¿Qué animales tenemos? Pollos ¿Cómo era? Pollos Pollos Vacas Ovejas Cerdos Serían cuatro Campos Ah, y caballos Y llamas Seis Ah, que está haciendo la granja, chicos Se está haciendo algo útil, ¿no? Como es una mao Donde ve algo feo en la casa, la maos Te mato No, que feo Estoy haciendo las alfombras para el bar Ah, uy, lleva con unas ganas de pegarte un espazo Che, ¿quieres que te encante una espada? ¿Más? ¿Qué? ¿Quieres que te encante una espadita? ¿Cuántos niveles tienes? Tengo un total de... Tengo un total de... 30 exactos De XP Me encanta un pico Me encanta un pico piquito Sí Me encanta un pico piquito Que ya prontamente nos tocará hacer el spawn de experiencia, digo yo Eso sí lo harás tú, porque yo ni pinche idea Diamantes tenemos Tenemos diam... Tenemos muy pocos diamantes Chicos, acaba de haber un minicorte y ya volvemos ¿Por qué? ¿No que vuela quemado? No, 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 déjalo Déjalo que vuela Que vuela bien Mientras que no vuela, ha quemado de piso Qué asco Puedo preguntar por qué tenemos una... Un pada encantada En un marco ¿Por qué me tiras el pollo? No sé, acabo de salir volando en mi inventario Ni que estuvieras tan petado, cabrón ¿Qué tenemos? ¡HOLO! ¿Qué pasa? Eficiencia 4 tenemos Muy bien ¿En la juego? ¿Era mi pico? No Para ti no eres, cabrón Ah, no, no 3, 2, 1 ¿Qué crees que haya salido más? A ver, eficiencia 4 y rompibilidad 3 Y... Fortuna Bueno, de vista arriba, solo eficiencia 4 ¿Y para qué pregunta? A ver, quiero encantarme una espada ¿Quieres una espadita de aéron o no? Lo baño bien, ¿no? ¿Quieres sí o no? ¿Qué cosa? Una espadita de aéron encantada Sí, sí, como quieras ¿Y los soportes para porciones los terminaste? Joder Joder, hijo de puta Cuando vayas al nether y me consiga las varitas Yo te las hago con todo gusto ¿Cómo que no? Si tenemos varitas de blaze ¡Oh! Aspecto digno No, pero eso sería para mí Bueno, eso de tener... Tener... ¡HOLA! Toma, la voz Toma, te va a encantar Toma, toma, toma ¿Eso para mí? ¡Hala, qué cacho de espada, cabrón! Lleva mis 4 y Fyder Asped, ¿es falta para ti? Para ti, para ti, para ti ¡Oh, gracias! Mira, un regalito Me voy al nether Eh... ¿Tenemos varitas? ¿Al fin teníamos varitas o no? Eh, tenemos una Necesitamos varias Vamos a alnether los dos porque ya te conozco Sí Guapa ¿Cuántos llevamos de episodio? Este episodio, chicos, va a ser de una hora Bueno, chicos Eh... No sé cuánto vamos de episodio Uy, uy, uy Sant... ¡Lagazo! ¡Santo! ¡El nether sí hizo otro portal! ¡No! ¡No! Pues sí, si este... Si este lo rompiste, cabrón ¿Cómo no se iba a hacer otro? Ah, vale No, es que yo aparecí El problema ahora es buscar un nether ¿Este es tuyo? ¿El nether, este es tuyo? ¿Qué? Este de aquí abajo Uy ¿Tuyo qué? ¿Tú qué haces acá, cabrón? Así que nada, chicos Espero les haya gustado mucho este episodio En el siguiente haremos la expedición en el nether Como tiene que ser Así que nada Espero que les haya gustado mucho Esta es una serie super increíble De dos locos en Minecraft Y podemos estar bien invitados Un besazo Un saludo Y hasta la ocasión ¿Algo que decir nether? Nada, chicos Dejen su like Y seguirán bien los episodios de esta hermosa serie Conmigo Exacto Y conmigo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!